Gente, es un país tan pobre y la gente hace poco que... Miren, hoy se tenía que finalizar la reconstrucción del puente de la democracia en el progreso del departamento de Lloro. El terremoto, ¿se acuerdan ustedes? Que fue el 2009. Del 2009 al 2018 llevamos nueve años y ese puente todavía no se termina. Y este momento está parado y es lamentable porque todos los sectores hemos estado unidos. Ustedes como medios de comunicación han sido actores principales desde el 2009 cuando se dio el terremoto hicimos una conferencia de prensa en primer orden y ya llevamos como cuatro conferencias de prensa en el tiempo hasta la fecha de hoy. Visité al ministro Pineda el día de ayer y hay un problema legal. Están haciendo esfuerzos como gobierno central producto de los concesionamientos del corredor turístico. Se ha venido invirtiendo pero tres meses tiene que estar parado. Hoy tuvo que haberse entregado el puente de la democracia ya habilitado. El puente de la democracia significa competitividad nacional, seguridad nacional, activamente dos millones y medio hondureños económicos activos. Por la parte de la zona metropolitana, entonces creo que la inversión requiere también, la inversión nacional, local e internacional requiere de que el puente de la democracia esté habilitado. Sin el reciente pasado hubieron algunas acciones y por esa razón se han parado los trabajos. Como autoridades tenemos la responsabilidad de buscar las estrategias legales para reactivar el corredor turístico como también el puente de la democracia. Con el presidente Hernández hemos venido trabajando fuerte en los procesos de desarrollo de la zona. Pedirle con todo respeto y desde lo más profundo de nuestro corazón al ministro Pineda que nos ayude a reactivar el puente de la democracia que representa la seguridad económica y el desarrollo de nuestra zona. Si no, difícilmente podemos estar hablando de promover la inversión.